What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a una casi tierlis porque a partir de ahora, en estos vídeos, o al menos quiero que me dejes abajo tu opinión vamos a hacerlo de la forma que lo vamos a hacer hoy y es, en vez de hacer tierlis de los mejores centrocampistas del juego, de los mejores delanteros lo que vamos a hacer es entrar al juego y hablar básicamente de la mayoría de centrocampistas y que me parece cada uno, si me gustan, si no me gustan, si hay mejores opciones etcétera, etcétera, recuerda un like y un comentario, apoya mucho al canal Ercempi te llevo en el corazón, pero bueno, empecemos el día de hoy, pero antes que nada, la promo del día, yo mismo hombre ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema, únete al VIP de FIFA 23 te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo para más información sobre el grupo, chequea mi tuit fijado en mi twitter, futbarrabajasenpai recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23 pero empecemos hablando de los mejores centrocampistas del juego y como he dicho, vamos a hacerlo así, ¿vale? un poquito más fácil así la gente después en los comentarios no se pelea no, es que esta carta es mucho mejor que la otra y tú la has puesto, tranquilo y vamos a hablar de Play 4 y Play 5 porque yo he jugado a ambas y sé cómo funciona cada carta en ambas así que si digo que una carta solo es buena en Play 5, ya saben la cosa vamos a intentar quitar los iconos no hablamos de iconos, hablamos de cartas de oro y cartas especiales más que nada porque creo, y bueno, y héroes porque creo que mucha gente no tiene iconos pero empezamos con la carta de Engolo Engolo, ¿vale? mucha gente piensa que Engolo Kanté este año no es bueno por el ritmo pero déjame decirte que me sigue pareciendo uno de los mejores centrocampistas defensivos del juego a fin y al cabo, aunque no tenga skills, aunque no tenga pierna mala sigue siendo Kanté y sigue siendo una buena opción creo que cuesta ahora unas 60k por 60k merece mucho la pena como he dicho, de los mejores mediocampistas defensivos del juego, en mi opinión ahora, para atacar, no para atacar a Engolo Kanté le faltan muchas cositas vámonos para abajo a ver qué más vemos Calvin Phillips ojo con Calvin Phillips porque es otra carta que yo creo que no le tiene nada que envidiar a Kanté otra carta muy defensiva me lo he encontrado un par de veces y mucha gente, la gente lo usa como MC box to box no lo hagáis, hacerme caso intenten probar esta carta solo de MC defensivo otra carta que cuesta 80-90k y también la recomiendo muchísimo la Premier League tiene una buena cantidad de jugadores interesantes en esta posición entre Calvin Phillips también tenemos a Kanté creo que tenemos un par de ellos más que veremos durante el vídeo pero Calvin Phillips otra carta que yo creo que merece estar no en una de las mejores posiciones arriba pero 100% es muy bueno posiblemente puede entrar en un top 10 actual de cartas oro especiales mejores MCDs del juego vámonos con Yaya Toure a ver qué decir qué decir de Yaya Toure y esta es una carta que puedes usar de box to box o de MCD donde tú quieras es una combinación entre un Viera y un Gullit ¿vale? claramente Viera es mejor que él en mi opinión y claramente Gullit es mejor que él en mi opinión el Baby no ¿vale? los Babies creo que no pero las versiones Medio Prime 100% pero una carta que si te llega a tocar en un sobre de héroe ahora cuesta un millón y pico merece la pena por un millón y pico sí, si tienes monedas ¿vale? porque es carta pro player carta que te va a durar por mucho tiempo por no decir hasta marzo, abril fácilmente puedes usar esta carta pero claramente un poquito carita un poquito, un poquito carita Sambo Anguisa ojito que esto es en mi opinión una de las decepciones más grandes que he tenido este año Sambo Anguisa lo probé cuando salió un FUT Champion entero y fue una carta que ni le saqué review porque después de 20 partidos tenía 3 o 4 clips de la carta es que no me hizo nada ¿vale? en 20 partidos estaba ahí no me acuerdo creo que lo junté con Federico Valverde RTTK o no, con Lemar con Lemar RTTK y Lemar lo hizo todo y este Sambo Anguisa básicamente no hizo nada se quedó durante todo el tiempo allí, así así parado no hizo nada de nada de nada pero ¿qué te pasa, hombre? ¿qué te pasa? no me gusta es una carta que a mí personalmente no me llegó a gustar Benazer no lo he probado pero es una carta que escucho cosas variadas sobre él mucha gente dice que es bueno y otra gente dice que la carta es no recomendable así que déjame saber abajo en los comentarios qué piensas deben hacer pero creo que sí puede llegar a ser mejor que este Sambo Anguisa ¿vale? creo que Sambo Anguisa es una carta que yo no recomiendo para nada prefiero un Vareya por ejemplo antes que un Sambo Anguisa ¿te lo hace mal, mal, mal? no pero creo que en números es una carta un poquito falsa eso es lo que quiero decir un poquito falsa ¿merece la pena comprarlo por lo que cuesta que son 50k? sí, pero no te esperes una carta top tier más que nada vámonos un poquito para abajo y tenemos a Sissoko y tenemos a Sissoko y a Kessie mira, antes de Sissoko déjame hablarte de Kessie Kessie yo creo que si no es el mejor es de los mejores MCDs en Play 5 en Play 4 o en All Gen ¿vale? All Gen cuando diga Play 5 es Next Gen ¿vale? por si acaso me escucha ahí soy de Xbox en All Gen de los mejores en Next Gen lo siento de los mejores en All Gen es buena carta pero no tanto ¿qué es lo que pasa con este? que si es que en New Gen con el lengthy y como es el estilo de juego es una carta increíble hace poco jugué en Next Gen porque voy cambiando poquito a poco ¿vale? me juego en All Gen juego en Next Gen y voy probando partidos por ejemplo la clasificatoria pasada la jugué yo solo en mi casa sin estar en directo y la jugué en New Gen solo para probar ahí solo por a ver si me podía gustar un poco más que All Gen y cambiar un poco me encontré en casi todos los partidos ¿a que si es? y en todos me quería cagar en su ¿vale? para que te hagas una idea para que te hagas una idea del por culo que me estaba dando este que si es me parece increíble en New Gen ahora Sisoko New Gen y All Gen sexo no hay nada más que decir Sisoko es increíble se me recuerda mucho a los a los Sisoko que teníamos en el FIFA 18 19 20 que era una maldita bestia que la carta de oro tú la veías en julio ¿vale? cuando ya tenemos los Tots y decías por favor Dios ten piedad básicamente porque esta carta era muy buena y este año te da lo mismo ¿vale? una carta increíble y por el precio que cuesta que son 160k 180k en mi opinión merece muchísimo la pena vámonos con Medeli y Traoré ¿vale? hablamos de ambos a la vez me parecen cartas interesantes pero que tampoco son muy llamativas creo que Traoré me parece mejor que este Medel lo que pasa con Traoré es que pasa un poco desapercibido porque es una carta que la gente no usa porque es muy difícil de linkearla pero te la recomiendo mucho ¿vale? otra carta que en mi opinión es de los mejores MSD del juego New Gen lo super recomiendo mucho más que Medel ahora ¿es mejor que Shizokoi y que si es? no no pasa muy buena carta ¿vale? y por el precio si tienes una Liga 1 super super recomendado ¿vale? vámonos un poquito para abajo tenemos a Fofana y no hablemos de este Fofana ¿vale? vamos a hablar del otro Fofana que la carta es central pero también puedes ponerla de MSD y déjame decirte que Fofana que SIE Shizokoi Traore y por decirte también otro Kanté sería fácilmente un top 5 MSD esta carta de Shizokoi la otra ¿vale? es increíble lo bueno que es no tiene ningún tipo de sentido lo buena que es la carta y lo bueno que tiene ese jugador es que por 70k puedes cambiarlo entre MSD y central merece mucho mucho la pena lo usé junto a Doomfries y me pareció de la mejor pareja de central que tuve este año me acuerdo que hice era un equipo malillo y me hice ese Fuchampion porque yo lo dejo en 11 llegamos a 11 y es que nadie podía pasar a Fofana de central y después lo puse de MSD y tiene 4 y 4 unas stats increíbles un tiro muy potente un ritmo muy bueno carta súper recomendada al 100% creo que no tenemos nada más si no recuerdo mal así que vamos a pasar ahora a MC vale vámonos a MC porque también hay un par de cosas que tenemos por aquí Kevin De Bruyne no hay mucho que decir vale es de los mejores box to box del juego mucha gente dice no pero que no tiene mucho ritmo y mucha defensa esta es una carta que tú en una posición como una 4-3-1-2 lo pones de MS Libero vale un MS Libero que se quede por el medio del campo que ni defienda mucho que más que nada ataque por ejemplo un Kanté al lado lo pones con un Sisoko por ejemplo o un Traoré y al lado Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne que sea el que ataque más tiro con el pie exterior si no recuerdo mal es lo que tiene no lo tiene es que ni le hace falta tiene un tiro de los mejores del juego vale Kevin De Bruyne ese tipo de carta que siempre está muy cara la gente la pasa desapercibida pero es una carta fácilmente pro player increíble lo bueno que es este Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne de oro también pero obviamente este va a ser mucho mejor hablemos de Cancelo y Cancelo por 450k otra carta que me gusta mucho ahora creo que hay otra carta vale que ahora vamos a hablar de ella que me parece mejor que Cancelo y te la recomiendo mucho más pero otra carta que no puedes ir mal Cancelo de los mejores MS del juego 4 y 4 recomiendo este Cancelo antes que a un Kevin De Bruyne por ejemplo si eres alguien que juega con una 4, 2, 3, 1 por ejemplo este Cancelo te lo va a hacer mejor porque defiende mejor pero si juegas con 3 centrocampistas o te gusta atacar mucho obviamente una carta como Kevin De Bruyne va a ser mejor que este Cancelo vale pero otra carta que también es muy buena Toni Kroos a mi no me gusta vale por si acaso alguien pregunta a mi no me gusta Toni Kroos y este Thiago también me dejó un poquito decepcionado yo esperaba un poco más pero era una carta que no me llegó a dar lo que yo buscaba yo buscaba un jugador rápido con buen tiro ágil y que defienda bien es rápido tiene un buen tiro sí pero después a la hora de defender tiene un poquito de carencias su hermano no es una carta muy buena que digamos creo que hay muchas cosas mejores y aparte creo que está muy caro para lo que la carta te da antes de comprarme a este Thiago por 400k me compraba Cancelo que cuesta básicamente lo mismo o Cancelo cuesta unas 50k más no me gusta mucho eso Modric se me recuerda mucho a un Kevin De Bruyne barato creo que Kevin De Bruyne es mucho mejor pero Modric para que te hagas una idea es un Kevin De Bruyne un poquito barato y un poquito peor más que nada vámonos para abajo y tenemos a Federico Valverde y vamos a hablar de cualquier versión de Federico Valverde creo que todas las versiones hasta la versión que juega de extremo es muy 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 bueno increíble creo que una carta más de Federico y ojito porque entra en todo más 80 y sería sexo si llega a tener alguna carta de Omedia 89 en algún momento y creo que la tendrá posiblemente porque en la vida real también está jugando muy bien ahora como he dicho esta carta que es lo que te va a dar te va a dar un ritmo de los mejores del juego para un MC el tiro no es tan potente vale siéndote sincero de cualquier carta de Federico Valverde pero el pase que tiene regatea bien aunque no tenga 4 de skill es una carta ágil en el campo y defensivamente y físicamente también lo tiene no es el mejor defensivamente creo que por ejemplo Cancelo y cosas así son mejores defendiendo pero es una carta muy completa y también la recomiendo mucho en ambas versiones coño mucha gente se hizo el Player of the Month y la siguen usando hasta el día de hoy vámonos para abajo y tenemos a Marquisio no hay mucho que decir de los mejores box tubos del juego muy completo pero creo que Cancelo es mejor vale creo que Cancelo es mejor que Marquisio y Marquisio cuesta casi el doble que Cancelo para que te hagas una idea es un Cancelo un poquito peor vale una carta que defiende bien ataca bien es bien en todo pero creo que está un poco caro para lo que te puede llegar a ofrecer ahora para ella una carta que yo tengo en mi equipo titular actualmente porque lo tengo intransferible me parece increíble esta carta Play 4 y Play 5 he jugado con ella en ambas versiones me parece muy muy bueno por el precio que son unas 50k si no recuerdo mal ahora ha subido un poco por el hype que hemos tenido de la Serie A con muchos SBC de esta liga pero posiblemente si no recuerdo mal vale el mejor Box to Box de la Serie A vale por 50k te llevas una carta con un tiro de los mejores para un MC pensaba que también tenía rasgo con el tiro con el posterior pero no lo tiene igualmente me mete unos golazos desde lejos que es increíble super recomendado y ojito otra carta que si tiene otro IF ojito ojito zurmano esta carta de Ventacur no la he probado mucha gente dice que es buena es recomendable pero que tampoco es nada del otro mundo creo que es una carta meh en plaza si tiene pocas monedas posiblemente sea muy bueno pero ya está creo que si tienes más monedas puedes ir a por otra cosa un poquito mejor creo que antes de Ventacur me compraría a un Vareya por el precio y ojito con el que voy a decir pronto que tiene que salir que me parece increíble por el precio creo que me parece el mejor centro campista calidad precio vale y seguro que sale aquí aquí lo tenemos Belenham que esta carta cueste 20k me parece absurdo fácilmente top 10 vamos a ver top 10 top 10 mejores estos no centro campistas actuales del juego en play 4 sé que no es Lenti si no recuerdo mal en play 5 pero también lo probé en play 5 y es que es muy bueno es que es muy bueno 4 y 4 es que tampoco hay mucho que decir la gente que probó a Belenham el año pasado ya saben lo bueno que es in game y este año obviamente no es como la carta tots pero es increíble como se mueve en el campo te da la altura te da la presencia física en el campo te da el físico te da el tiro te da el ritmo te lo da todo 4 de skill 4 de pierna mala no hay mucho que decir si tienes monedas y tienes es que yo lo pondría hasta sin química es que yo lo pondría si tienes pocas monedas esta es tu carta vale lo recomiendo mucho lemar otra carta que también recomiendo mucho me encantó vale me encantó como juega este lemar y lo bueno que tiene es que también lo puedes poner de MD o MI por si quieres jugar con más gente en el medio del campo pero lo recomiendo más que nada de MC vale MC box to box otra carta que me gusta mucho su tiro y su ritmo lo que destaca de este lemar va a ser más que nada como se desenvuelve en el medio del campo porque es una carta muy rápida y regatea muy bien es muy ágil y también tiene buen pase en play 5 no lo he probado pero creo que posiblemente en play 5 no sea tan bueno como en play 4 y creo que hay mejores opciones como Bellingham pero es una carta que si tienes play 4 o xbox one la recomiendo también muchísimo vale hasta el lemar creo que es de los mejores del juego no pero se queda ahí no creo que sea top 10 pero se queda ahí a las puertas de un top 10 sin 5 no lo he probado y me han dicho que no es bueno así que no lo voy a recomendar tampoco algo más por aquí Merino y Pedri son cartas que me decepcionaron muchísimo no lo recomiendo a ninguno de los dos vale y más que nada Pedri Pedri tiene el hype por ser Pedri ya está en el juego me parece una carta muy irrelevante no no merece mucho la pena y Merino otra carta como sería San Buanguisa una carta con una stats un poquito farsa un poquito farsa solo un poquito solo un poquito un poquito un poquito vámonos para abajo y algo más que tengamos que sea interesante para hablar creo que tenemos un par de cartas más para hablar seguro Suso no lo he probado tampoco creo que a la gente le interese Chomeni no me gusta otra carta que a mí no me gusta creo que a la mayoría de gente tampoco ya no lo veo tanto así que dudo que la gente lo esté usando y tampoco lo recomiendo el One to Watch Renato Sánchez a ver Renato increíble muy bueno pero para lo que cuesta no merece la pena ahora la cosa es que si recibe otro upgrade se mete en 85 y ahí ya es otra cosa creo que esta carta con 85 de media puede ser peligrosa así que cuando le den el upgrade y tenga todo más 80 posiblemente o casi todo más 80 sí que te diría que será top 5 posiblemente mejores box dubos del juego creo que ahora top 10 si lo es pero por el precio yo personalmente me iría por otra carta creo que es un jugador que merece mucho más la pena en play 4 que en play 5 creo que en en old gen por la agilidad que tiene por lo rápido que es te va a ir mucho mejor que en next gen que es un poco más a toque ¿vale? y esta carta no tiene un buen pase para nada es un poco más el físico así que esta carta el físico al 100% no te lo llega a dar creo que no tenemos nada más por aquí si no recuerdo mal pero creo que se me olvidan un par de cartitas más así que vamos a buscar en MCO porque sé que en MCO hay un par de cartas también box to box y el que quiero hablar ¿vale? que el que quiero hablar posiblemente sea la mejor calidad precio MC actualmente ¿vale? aparte del cabrón de Bellingham aparte de Bellingham hay otro más ¿quién tenemos por aquí que sea Paquetá? ¿vale? Paquetá otro jugador otra carta que defensivamente no es de lo mejor pero me parece mejor que Tiago creo que es un Tiago mejorado y más barato lo recomiendo muchísimo en old gen next gen creo que Paquetá no va a ser de lo mejor porque en next gen las skills no son tan importantes Perisic a ver ¿qué decir de Perisic? 100k box to box 84 de ritmo 83 de tiro 87 de pase 87 de regate 77 de defensa 84 de físico 4 de skill 5 de ping de mala aparte tiene tiro con el exterior voy a tirar voy a tirarme un triple me parece mejor que Kevin De Bruyne ¿vale? un triple lo siento pero lo acabo de decir y eso que Kevin De Bruyne para quien no lo sepa en otros años siempre ha sido mi carta favorita pero este Perisic actualmente por las stats que tiene y por cómo juega en game me parece mejor es una carta pro player veo a pro players en new gen y en old gen usar a este Perisic lo recomiendo bastante te da el ritmo te da el tiro te da el pase te da el regate te da el tiro con el posterior tiene 5 de pierna mala buenos links porque es de la Premier League y aparte defiende decente no es el mejor defendiendo pero es una carta que para un box to box lo hace de puta madre creo que es la carta que más recomiendo para cualquier persona de MC aparte de Bellingham por el precio si no te importa el precio Perisic es tu carta vale cómpralo es increíble si lo tienes en tu equipo déjame saber abajo en los comentarios que piensas de Perisic pero todo el mundo que le pregunto todos dicen lo mismo es increíble lo bueno que es este jugador creo que no tenemos nada más interesante para hablar de MC si no recuerdo mal vamos a checar bueno Lucas Vázquez Lucas Vázquez otra carta que es muy buena se me parece a un Merino una carta que es buena pero acorde a sus stats no lo hace tan bien no lo pondría de MCO lo pondría de MC pero creo que hay cartas mejores vale creo que Bellingham por ejemplo me parece mucho mejor que este Lucas Vázquez en el medio del campo y ahora sí que sí Robertoni por ejemplo otro que no me gusta tampoco me parece stats un poquito falsas y ahora sí que sí ya creo que no tenemos ninguno más así que vamos a dejar por aquí la cosa el día de hoy recuerda un like y un comentario sería un apoyo muy grande para este canal y quiero que en los comentarios me digas si te gusta que hagamos estos vídeos así en vez de hacer una tier list podemos ver las stats podemos hablar de todos los jugadores que salen y no solo de unos pocos pero bueno si te ha gustado déjate un like en comentarios nos vemos en el siguiente peace out un like ¡Gracias!